hola qué tal muy buenas tardes de menos otra vez más auto vídeo en este consente tengo lo que es el arroz para el signo de libra pero que sería el tema de la economía del dinero el trabajo en esta segunda quincena del mes de febrero o igual cuando estés viendo el vídeo puede llegar a conectar con el mensaje vamos a ver qué viene para ti libre en este periodo en esta quincena qué tipo de situaciones puede llegar a vivir y sobre todo qué consejo te dan las cartas por este tipo de situación parte en la corta del sol en que me habla mucho mira estás conectando mucho con energías de muy alta vibración tengo trabajando mucho con tu equipo de luz tengo trabajando mucho a través de la magia a través de la energía meditando conectando bueno lo mismo no con tus guías con tus maestros con tus me habla mucho con el sol era mucho de estar dándole luz a tu linaje materno pero tengo que estar trabajando con tu linaje paterno o sea con los dos como tal o sea buscando el equilibrio vamos a ver qué más viene para ti te veo en una en una etapa donde estás atrayendo muchísimo la suerte verá totalmente vienen mucho 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 muchas cosas nuevas a tu vida y viene dinero viene muchísimo dinero tienes estás trabajando mucho con energía de dragón y tengo trabajando mucho lo que es que le suman la noticia y el mago y es literalmente es como la energía creadora y digo perdón bueno es que existen la energía creadora es el principio creador el principio controlador y del universo la energía manifestadora más grande que puede existir en el tarot sacerdotisa el mago y el sol aquí lo que te hablan es de estar manifestando tus metas su trabajo estar dándole forma ahora sí que tangible a tus proyectos a tus ideas y nos habla mucho de sobre todo la el conocimiento la sabiduría que tú tienes con respecto a tu trabajo te va a servir muchísimo se te van a abrir todas las puertas del mundo y para que tú puedas seguir evolucionando seguir creciendo te habla mucho sobre todo de empezar a usar tu energía y tus dones espirituales o tus capacidades espirituales como tal porque la carta del sol te habla mucho que estás conectando con energías de luz energías luminosas y sobre todo con el trato de pentáculos te veo trabajando mucho y con dotes como artísticos o aprendiendo lo que pasa es que me habla mucho tanto el trato de pentáculos como la suma sacerdotisa y el mago te habla mucho de estar utilizando la magia los rituales para y lo que es me hablamos lo que pasa que me hablamos como de conectar con la diosa de cate también pero en lo que están diciendo es cómo conectar como la parte energética para poder sanar o quitar los bloqueos que tú traes aunque aquí lo que veo es trabajar con los que si me habla mucho como con con dioses dioses diosas energías energía femenina energía masculina en la reina de bastos sobre todo me habla mucho como de una de una mujer o una energía femenina pero empoderada y literalmente una reina y estás como trabajando mucho con la reina o con la energía de una reina como tal y tus acciones te van a llevar ahora es que sutilmente como que va a seguir creciendo poco a poco sí que me habla mucho de una potencia muy muy fuerte me habla mucho de trabajar con tu imagen de trabajar con tu con la energía que transmites con la seguridad que tú tienes no te mencionaba y sí que te veo trabajando mucho en cuestiones de sobre todo de tú es que me habla mucho como de una energía de trabajo que viene a tu vida que viene mucha luz mucha lo que pasa es que siento como que estás encontrando un equilibrio en tus dos energías y las dos energías son bastante poderosas o bastante fuertes como tal aquí lo que me habla mucho también con la suma sacerdotisa es que viene bien en noticias o bien información para que te va a ayudar sobre todo en tu trabajo que te va a ayudar a crecer que te va a ayudar a acomodarte mejor que te va a ayudar a estabilizarte mejor y lo que te veo también es que veo muchas personas trabajando en el área de la espiritualidad o en el área de lo holístico espiritual holístico esotérico ese tipo de temas porque está la suma sacerdotisa está el mago está la reina de bastos y está el sol a trabajar mucho con sobre todo entidades de muchísima luz que lo que te veo es que vas a empezar a manifestar si te fijas aquí manifestar dinero tal cual con el 3 de pentáculos de hecho te veo trabajando mucho en este momento con con dos es que hasta tres energías me habla mucho como de tres bueno cuatro es que iba a decir tres estamos marcado el tres aquí está y con el sol con las más noticias del mago tienes tres maestros muy potentes muy poderosos y aquí yo siento que y es que me habla mucho de dioses de diosas también es que no sobre decirte quiénes son en la carta del mago pudiera ser el mago margen pudiera ser diosa hécate también aquí con la suma sacerdotisa y a la reina de bastos me habla mucho de la diosa hécate pudiera ser también aquí con el sol siento que está muy orientado a trabajar con las hadas trabajar para los duendes trabajar con las plantas trabajar con en es que si me hablamos como de seres de luz como tal el sol puede ser el dios va al dios osiris también y me habla mucho con el mago me habla mucho como de un dios muy solar y pudiera ser el dios es que como que es con dios muy solar me están diciendo pudiera ser es que no sé si odino que dios represente el sol como tal en alguna mitología en alguna religión y si no sabía porque no 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 he trabajado mucho con dioses y sobre todo solares no he trabajado mucho con ellos pero si me habla como que de estar como trabajando mucho a nivel también espiritual aquí lo que te dicen es que vienen unas energías muy muy fuertes para ti libra y sobre todo te van a ayudar mucho a concretar sueños de concretar sobre todo trabajo y a concretar dinero tal cual y si te veo como trabajando con tu equipo de guías y sobre todo con tu equipo de trabajo literalmente como de alguna forma encontrando la capacidad de y que cada quien trabaja lo suyo y obviamente entendiendo como las capacidades tuyas las capacidades de tus compañeros o de las personas que tú tengas a cargo o de de alguna forma de las personas que te rodean porque aquí con la carta del sol me habla mucho de que cada quien haga lo suyo y en conjunto como que te están apoyar es que yo siento que te están apoyando un equipo de luz impresionante y que cada quien es bueno en algo tienes como dioses tienes diosas cada quien te está apoyando en algo y por eso te mencionaba que te veo como dioses diosas el mago vuelve lo mismo no el mago merlín pero está muy muy acorde con energía de morgana la reina morgana o la diosa morgana que sería la diosa o la reina de las hadas también por ahí tengo entendido no sé si me equivoco que la reina la diosa morgan también tiene un poquito que ver con las hadas aunque no sé no he trabajado tanto con ella tampoco pero si lo que me hablo mucho es como también del mundo esférico me están diciendo y si te hablo mucho de trabajar con la magia con las energías de meditar de sobre todo de utilizar mucho lo esotérico el tarot lo holístico también para ayudarte y para encontrar o entender cierta información para tu trabajo para tu bienestar como tal y lo que te veo aquí es con la reina de bastos es que tú vas a tener como vas a empezar como llamar la atención por tu energía por tu forma de trabajar por tu forma de vestir por tu forma de hacer las cosas y lo que sí veo es que tienes energía completamente de reina aunque sea asombro mujer de lo mismo lo que te dicen es reina de bastos es es éxito y sobre todo es muchísima abundancia hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego